Jajaja y bienvenidos a mi canal soy Minusan y hoy les traigo el capítulo número 7 de esta quinta temporada de SoQX y no somos vamos a ver cómo continúen este anime ya saben cómo es el formato del canal, el anime queda transparente sin audio aparte más de Copper Ray, los otros títulos bien para poder leer y la versión que miro yo dura 23 40 segundos si ustedes tienen otra versión con una más o menos solo los ingruisen y ya está y nada vamos a empezar con esto empezamos en 3 2 1 y ya que ya estamos en la mitad un poquito más de esta temporada esta última temporada el pastel navideño de verano tranquilo que sumo a ganar, es la primera ronda, si pierde la primera ronda sería muy triste técnica técnica mapa tútdone tún tún pero tan para papá 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 jam muted el turno tú 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 me quiero grabar el cano incluso y maoga queen y ya no tengo nada que grabar estoy feliz por fin ya me voy a poner casi al día con todo y después voy a poder subir monogatari y todas esas cosas arena y kumi alice y la otra que no vi quien era takumi Un minuto. Cross Snake. Uh, estaban estos, ¿verdad? Que venían a ver el concurso. El blue. Sí, sí, sí. Obviamente, la primera ronda. Soma, no es normal. Si justamente decimos, no es normal. No es un cocinio normal. Si va a Tochuki. Ya eso no es normal. Ahí van los mejores de lo mejor de lo mejor. Y pasan a segundo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y a tercero más. De lo mismo. ¿De cuál prueba de la otra o de Soma? De Soma. La distinta ha estado coro. ¿Qué lindas? El poder de los ingredientes. Sin llevar azúcar es un postre dulce. Ya había un probable de la otra o de Soma, sí. Él es un pastel bonito. Que lo relaja. Va a decir, falta aún que prueben las bombas, ¿no? Vamos a probar en todo el plato. ¿Qué mierda puso en esas bombitas? O usó bombas de olor. Yo siempre hago esto. Antes de ver Sokubeki como. Pero aún así, qué hambre que te da eso. Aunque estoy lleno. Qué bonito. Porque algo tan... ¿Ven? Cuando yo digo que vale más la pena el diseño y el dibujo que la animación. Mirá ese dibujo. Mirá qué bonito que es. Eso vale más que una puta animación. El dibujo es más importante que la animación. Usó el mismo coso, pero lo cambió. Esta música me suena muy a Nanatsu, no sé por qué. Crumble del café. Listo. Ya les di una sorpresa dentro del mismo plato. Ya es que ya ganó. A tu casa. Y acuérdate que usó producto sacado del mini mercado. Experiencia. Que se relaje a ver qué consejo le da. Y así. Experiencia. Experiencia. Le dio experiencia. Y pues... Ya cuando... Con esa confianza declaro que puedes. Porque la tiene clara. Eso. Eso. eso es bien dicho sopa y me quedé callado porque estaba pensando otra cosa estaba pensando en algo privado a veces me olvido que toca hablar es que me centro tanto en el anime que me olvido esos momentos cuando son reacciones 100% 100% porque literalmente estoy concentrado más en el anime que en la cámara y entretener como ahora que hablo por hablar o sea mi formato es hablar de lo que pienso pero una reacción real sería callarme y solo ver el episodio y viene el fanservice te robaron en la waifu amiguito y aún te quedan varias por perder primera ronda pasa pasada cuántas quedan dos tres tres me imagino octavos cuartos y semis y bueno y final no pero le toca a él contra el que le toca a su casa contra el payaso le va a tocar en el primer of the city va a tocar contra otro no va a tocar contra él va a perder encima y soma antes no le pudo ganar por así decirlo uno dos tres quedan cuatro son maldini estado coro quedan encima va a ser trampa si si es mejor que todos ustedes tontos los va a matar te imaginas los mataba se volvía resangriendo este anime encima mirá el lugar donde le da para comenzar un mirá encima están las otras su casa contra saiba asahi blanco contra negro encima son todo lo contrario lo único con que tienen los dos son casi los ojos y la pie blanca de quién era la voz de de su casa no quiero en sí por qué acepta si no ganas nada que quiera no tiene sentido de quién era la voz de su casa me suena un montón no quiere enfrentarse a soma con el rastrador no a quién era a quién era a quién era a quién era la voz de su casa y quién era me olvidé me suena mucho o sea me acuerdo que era alguien famoso y que un personaje yo quería mucho pero no me acuerdo de quién qué hacen ustedes dos acá pero al final va a estar en la final van a estar todos van a aparecer todo van a aparecer todos para el final van a aparecer todo el coso polar todos van a venir en la siguiente van a aparecer alis y todos qué lindo que es ver su casa la sienta apreciar rindo todos me encanta cuando le ponen la armadura y era el mejor de tosuki y le vencieron y ahora puede mejorar fácil porque no tienen responsabilidades obviamente y exploró el mundo o sea para que no mejore todos los cuchillos costó de todos no les ganó a todos no él le sacó sus armas le sacó el arma todo si estás a dar cuenta se va a enojar se desechó de ella listando las armas de los otros pero por qué te sigue gustando está bien que te salvo pero te ganó soma te hizo perder la ropa por qué o sea ya en ese momento ya acá las habilidades se volvieron demasiado raras o sea en qué momento o sea que aprendan de cocina o que hayan experimentado algo toda su vida como el de los aromas y todo eso está bien porque es algo que lo hicieron con tiempo experiencia y todo pero este que tenga una habilidad que agarra algo y ya se puede usarlo es como ya como acá se le fue demasiado ya era muy raro con ese con ese por lo menos practicaba para practicaba una semana antes para copiarlos a todos este no este como que los toque ya sabe no tiene sentido este fue el peor personaje que salió en su kubeki lo sabemos todos si tiene un mal diseño si bueno el diseño no está malo pero su forma de actuar y todo es como y ¿Qué es lo que está pasando? lo único que pienso yo en este anime es en donde lo vamos a enfrentarse en la semifinal o en la final o sea es lo único que porque lo demás es todo predecible eso es lo malo de un torneo es predecible de los torneos de un solo villano es muy predecible no puedes usar villanos y un principal malo en torneo porque es obvio lo que va a pasar villano en la final todo lo demás para enfrentarlas en el camino ganarles y listo y más si se enfrentan al protagonista y aunque su casa su casa te genere eso porque es puto dios puede ser que acá es cuando hagan el cambio diferente al manga y aunque el malo pierda y la final sea contra irina versus oma sería muy guau o contra el din y alguno de estos esa imagen es muy rara va a ganar a saiji no maldita porque ponen a mujeres donde pueden engatusarlas con el sabor pongan a hombres y lo mezclo adentro y la combinó no en ningún momento lo vimos hacer eso no en ninguno nadie iba a fijarse en eso de que estaba dando vueltas cosas y todo eso nadie tampoco le voy a mencionar no hubo eso me recordó mucho bajas que el txd hay unos salchichos y atrás 120 es más del cien por ciento cien por ciento es más que la perfección cien por ciento es la perfección porque cien por ciento se llama son más chuki gira y si no su defecto le gana irina bueno a ver no tenía nada por él vino a competir no es como suma que viniste a recuperar a erin y todo eso y todo lo que pasó él fue invitado a un evento si si va encima lo peor que están haciendo lo mismo que está haciendo con murasaki barrera que va a enfrentarse le va a ganar y todas las y decir armas todas las utensilios cuchillos todos todos van a ser devueltos a su daño va a ser lo mismo van a entrar todos a buscar sus cosas o lo van a repartir o va a ser que los devuelva va a hacer lo mismo y va a decir tienes que usar tu propia habilidad como murasaki bará aunque no sé si se llamaba murasaki bará no sé quién es murasaki bará así de culo con más que jimishima no era murishima bueno eso hay que copiar por lo menos a ver me parece igual raro que este terminó todo lo de no ir a un bueno no aún queda del en el bigote no aunque del bigote y el chino me parece porque literalmente no los vi aún si quedan eso no quedan esos dos porque los otros cuatro los acaba de usar y ganarles quedan tres de no ir entonces y nosotros quedamos soma aldin y tatu koro ok 3 y 3 perfecto balanceado y lo peor es que aún estamos en la primera ronda y uff es lina no ah no aldin ahí está el otro vino grupal asoma ah hubieras usado no sé a su acoso qué significó eso y la el otro que le pidió a todo coro que le ayude porque estaba todo coro atrás de él no sé eso fue muy raro bueno nada si le gustó denle like comentó el creen se me quedan en una reacción de esta temporada y nos vemos el siguiente episodio matane bye ¡Gracias!